Hola familia, bienvenidos a un nuevo video de Top Nerd, el lugar donde encontrarás los mejores tops, noticias, curiosidades y actualidad. Por eso debes suscribirte, activar la campana y darle amor a todos los videos, comenta, comparte y dale me gusta. Así que comencemos. Las catedrales más bellas de América Latina. El tamaño de los templos sagrados depende comúnmente de qué tanto fervor se quiera demostrar hacia la deidad. En los países latinoamericanos, los cuales son de mayoría católica, los templos son las construcciones más grandes del poblado y suelen situarse en el centro de la ciudad. Si quieres saber cuáles son las iglesias más bellas de Latinoamérica, quédate en el video. Iniciamos con la Catedral de Santa María de Encarnación de Santo Domingo. Esta catedral es la más antigua de América. Fue consagrada en el año 1504 por el Papa Julio II. Esta catedral se encuentra ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. Seguimos con la Catedral de Tegucigalpa, la cual es oficialmente llamada Catedral de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Fundó en el año de 1763. Se encuentra ubicada en Tegucigalpa, Honduras. La Catedral Metropolitana de San José comenzó su construcción en el año de 1835, bajo un estilo neoclásico y bárroco, la cual se encuentra ubicada en San José, Costa Rica. Seguimos con la Catedral Metropolitana de Santiago. Fue construida por partes entre 1566 y 1600. Se construyó el primer templo, catedralicio, posteriormente la parte central de la catedral y sus otras secciones. Se encuentra ubicada en Santiago de Chile. Seguimos con la Catedral Metropolitana de Asunción. La construcción de la Catedral Metropolitana de Asunción se llevó a cabo entre 1842 y 1845. Esta fue la primera diócesis del Río de la Plata, la cual se encuentra ubicada en Asunción, Paraguay. Continuamos con la Catedral de Ponce. La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe es la sede de la diócesis de Ponce. Su construcción comenzó en 1692 y hasta 1924 se fundó la diócesis de Ponce, por lo que la parroquia fue elevada a catedral. Esta se encuentra ubicada en Ponce, Puerto Rico. Seguimos con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Esta catedral es el principal templo católico de Argentina. Su construcción se llevó a cabo entre 1752 y 1852, a cargo de Antonio Macela, quien la comenzó a construir con un estilo romano. Se encuentra ubicada en Buenos Aires, Argentina. Seguimos con la Catedral de Guatemala. La Metropolitana de la Ciudad de Guatemala es la iglesia madre del arquidiócesis de Guatemala y está ubicada en el centro histórico de la ciudad. Su construcción se llevó a cabo entre 1782 y 1815. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Seguimos con la Catedral de La Plata, oficialmente llamada la Catedral de la Inmaculada Concesión de La Plata. Esta iglesia tuvo un tiempo de construcción de más de un siglo, pues sucedió entre 1884 y 1999. Es el principal templo católico de la provincia de Buenos Aires y es una de las iglesias más grandes del mundo. Se encuentra ubicada en Buenos Aires, Argentina. Continuamos con la Catedral de Córdoba. La Catedral de Córdoba es la iglesia matriz de la provincia de Córdoba. Su construcción inició en el año de 1582, pero hasta 1706 fue consagrada oficialmente. Se encuentra ubicada en Córdoba, Argentina. Continuamos con la Catedral Metropolitana de Sao Paulo, oficialmente llamada la Catedral de Asís. Esta edificación se encuentra entre los cinco templos góticos más grandes del mundo y está dedicada a la Asunción de María. Su construcción se llevó a cabo entre 1913 y 1967. Se encuentra ubicada en Sao Paulo, Brasil. Continuamos con la antigua Catedral de Managua, oficialmente llamada la Catedral Metropolitana de Santiago Apóstol de Managua. Esta catedral se llevó a cabo de 1928 a 1938. Su estilo es neoclásico y se asemeja en fachada a la iglesia de Saint-Sulpice, en París, ubicada en Managua, Nicaragua. Continuamos con la Catedral de La Paz. Esta catedral es la sede de la diócesis de La Paz. Además se ubica en el mismo lugar en donde se levantaron los jesuitas en el siglo XVIII, ubicada en La Paz, México. Continuamos con la Basílica Catedral Metropolitana de Lima. La Basílica Catedral de Lima y Primada del Perú es la mayor iglesia del país. Su construcción se llevó a cabo entre 1535 y 1649. Su estilo es renacentista y neoclásico, posee 5 naves y 15 capillas y es hogar del Arzobispado de Lima, ubicada en Lima, Perú. Continuamos con la Catedral Basílica de Puebla. La Catedral Basílica de Puebla Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción puso su primera piedra en 1575 y terminó su edificación en 1647. Tiene dos torres y diez campanas. Se encuentra ubicada en Puebla, México. Continuamos con la Catedral de Caracas. La Catedral Metropolitana de Caracas o Catedral Metropolitana de Santa Ana es la sede de la Arquidiócesis de Caracas y se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Su construcción comenzó en 1665 y hasta 1771 se terminó su fachada. Se encuentra ubicada en Caracas, Venezuela. Seguimos con la Catedral Metropolitana de Guayaquil. Es oficialmente llamada la Catedral de San Pedro. La edificación se encuentra en el centro de la ciudad de Guayaquil y comenzó su construcción en 1547 con estilo neogótico. Originalmente fue de madera, pero se destruyó por un incendio en 1692. Su edificación actual de piedra se llevó a cabo entre 1924 y 1937, la cual se encuentra ubicada en Guayaquil, Ecuador. Continuamos con la Catedral Metropolitana de Montevideo, oficialmente llamada la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago de Montevideo. Llevó a cabo su edificación entre 1790 y 1804. Es el principal templo católico de Montevideo y está situada en la ciudad vieja. Fue catalogada como Monumento Histórico Nacional en 1975. Se encuentra ubicada en Montevideo, Uruguay. Continuamos con la Catedral de La Habana. La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982. Comenzó su construcción en 1748 y es de estilo bárroco, ubicada en La Habana, Cuba. Seguimos con la Catedral Primada de Colombia. Oficialmente llamada Sacrosanta Iglesia Catedral Primada Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María en Bogotá. Esta iglesia comenzó su edificación en 1807 y culminó en 1823. Su estilo es neoclásico y es hogar de las diócesis de Bogotá, ubicada en Bogotá, Colombia. Continuamos con la Basílica Catedral de Arequipa, también conocida como la Catedral Basílica de Santa María. Su construcción se realizó entre 1540 y 1656 y es de estilo neorenacentista. Fue construida originalmente con una piedra volcánica llamada Ignimbrita y ladrillo para sus bóvedas. Ubicada en Arequipa, Perú, Catedral Metropolitana de San Salvador. Oficialmente llamada la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo. Es la principal iglesia del arquidiócesis del país. Su construcción se llevó a cabo entre 1956 y 1999. Y es de estilo eclética, por tener detalles bizantinos y romanos. Está ubicada en San Salvador, El Salvador. Continuamos con la Catedral de Panamá. La cual es oficialmente llamada la Catedral Basílica de Santa María la Antigua de Panamá. Está ubicada en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Su construcción comenzó en 1688 y hasta 1796 fue consagrada. Se encuentra ubicada en la ciudad de Panamá, Panamá. Continuamos con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. También conocida como la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de Ciudad de México. Esta catedral se sitúa en el centro de la Ciudad de México, también llamado El Zócalo. Su construcción se llevó a cabo de 1571 a 1813, en donde sucedió su última etapa de construcción. Se encuentra ubicada en la Ciudad de México. Continuamos con la Iglesia de San Francisco de Asís. La excepción en la regla catedrática, pero reconocida por su belleza arquitectónica. La Iglesia de San Francisco de Asís, en Ouro Preto, Brasil, está construida con un estilo bárroco. Comenzando su construcción en 1766. Se encuentra ubicada en Ouro Preto, Brasil. Espero te haya gustado el video. Me dejes un buen like y un buen comentario. Hasta la próxima.